dice en una aula de dibujo hay 40 sillas 30 con respaldo y 10 sin respaldo entre las sillas en respaldo hay tres nuevas y entre las sillas con respaldo hay siete nuevas tomada una silla al azar cuál es la probabilidad que sea nueva árbitro que te crío en el árbitro lo primero que te dice es si tiene respaldo o no por la probabilidad que tenga respaldo hay 30 con respaldo 30 de 40 y la probabilidad que no tenga respaldo 10 de 40 y ahora te dice entre las sillas sin respaldo sin respaldo hay tres nuevas o sea que la probabilidad de que sea nueva sería 3 de 10 no porque hay 10 sin respaldo y de que no sea nueva es 7 de 10 y luego entre entre la silla con respaldo hay 7 nuevas o sea que de 30 hay 7 nuevas esto que sea nueva y el resto serían 23 no son nuevas son viejas pues muy bien me dice tomada una silla al azar cuál es la probabilidad que sea nueva la probabilidad que sea nueva es vamos a hacerlo como dios manda la probabilidad de que tenga respaldo y sea nueva más la probabilidad de que no tenga respaldo y sea nueva estamos usando el teorema de la probabilidad total el teorema de la probabilidad dice que dado un conjunto completo de sucesos que aquí el conjunto completo es que tenga respaldo o no tenga respaldo la probabilidad de algo es la suma de las probabilidades pero es que esto hay que expresarlo en forma de probabilidad condicionada es decir probabilidad de que tenga respaldo usando la prueba de condicionada por la probabilidad de que sea nueva sabiendo que tiene respaldo más la probabilidad de que no tenga respaldo por la probabilidad de que sea nueva sabiendo que no tiene respaldo a mí eso de que tú me digas no hay que poner las reglas de que está usando la total que no que me pone toda la fórmula y al final elegantemente pone probabilidad de que tenga respaldo 30 de 40 por la probabilidad de que sea nueva sabiendo que tiene respaldo esto que yo pongo aquí cuando pongo nuevo es nuevo sabiendo que ya tiene respaldo o sea que esta probabilidad es la probabilidad de que sea nueva sabiendo que tiene respaldo no de que sea nueva nada más ¿vale? sería por la probabilidad de que sea nueva sabiendo que tiene respaldo 7 de 30 más la probabilidad de que no tenga respaldo que es 10 de 40 que es 10 de 40 por la probabilidad de que sea nueva sabiendo que no tiene respaldo 3 de 10 o sea que esto sería calculador al canto 30 por 7 partido 40 por 30 más 10 por 3 al poner partido poner paréntesis y no sale mal o lo multiplica un cuarto que esto es una tontería porque le decíamos a ver hay 40 sillas hay 3 nuevas y 7 nuevas 10 entre 40 un cuarto ¿eh o no? pero como nos pide lo que nos piden y ahora viene Valles ¿qué dice Valles? me piden si se coge una silla que no es nueva o sea sabiendo que no es nueva ¿cuál es la probabilidad que no tenga respaldo? esto sería aplicando la probabilidad condicionada la probabilidad de que no tenga respaldo y no sea nueva partido la probabilidad de que no sea nueva la probabilidad de que no sea nueva la puedo calcular del tirón ¿no? porque tengo la probabilidad de que sea nueva de que no sea nueva es 1 menos un cuarto y la probabilidad de que no tenga respaldo y no sea nueva sería no tiene respaldo 10 de 40 por la probabilidad de que no tenga respaldo sabiendo no de que no sea nueva sabiendo que no tiene respaldo que sería 7 de 10 sabiendo que me quedaría una cosa preciosa 70 partido 400 partido 3 cuartos o sea calculadores 70 partido 400 dividido 3 partido 4 7 de 30 que también lo podía haber pensado lógicamente el enunciado que ya me ve no 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 he podido haberlo sacado fácilmente el enunciado lo hago aplicando el teorema de Valle ¿no? así en plan yo lo voy a hacer vamos a ver la probabilidad de que no tenga respaldo sabiendo que no es nueva es la probabilidad de que no tenga respaldo y no sea nueva partido la probabilidad de que no tenga respaldo y ahora pongo chorizaco arriba quedaría la probabilidad de que no tenga respaldo por la probabilidad de que no sea nueva partido o sea sabiendo que no tiene respaldo y abajo sería la probabilidad de que no sea nueva que sería la probabilidad de que tenga respaldo por la probabilidad de que sea nueva no sea nueva sabiendo que tiene respaldo más la probabilidad lo de arriba de que no tenga respaldo siempre lo de arriba aparece abajo en una de las sumas por la probabilidad de que no sea nueva sabiendo que no tiene respaldo no vea tú el chorizo ¿probable de que no tenga respaldo? 10 de 40 probabilidad de que no sea nueva sabiendo que no tiene respaldo 7 de 10 y abajo sería la probabilidad de que no tenga respaldo que nos va a dar 3 cuartos pues lo tenemos que calcular así de que tenga respaldo ¿cuánto era? 30 de 40 ¿no? y de que no sea nueva sabiendo que tiene respaldo era 23 de 30 más la probabilidad de que no tenga respaldo que es 10 de 40 por la probabilidad de que no tenga respaldo sabiendo que no es nueva 7 de 10 a ver si da lo mismo 30 por 23 partido 40 por 30 más 10 por 7 partido 40 por 10 efectivamente da lo mismo esto es lo que le tiene que poner el tío sí o sí lo ponéis así el tío tiene un orgasmo corriendo el examen y os pone un 10 que no os ríais que yo corré el examen